¿Qué es la Asamblea de la Ley 30 de Educación Superior? La juventud tiene la palabra y hoy estamos proponiendo para la reforma de la Ley 30 que las universidades e institutos de educación superior tengan en cuenta el estado de bienestar de la comunidad universitaria que tiene que ver con salud mental, atención psicosocial, comedores universitarios y además el sistema de productividad y desarrollo económico así como el sistema de créditos de los estudiantes. Y desde Cali queremos aportar a la educación superior en esta nueva propuesta de ley basada en el fortalecimiento de la autonomía universitaria, las constituyentes como forma de co-gobierno universitario y una reforma a la educación superior que contemple en su financiación los índices de pobreza multidimensional, donde la educación y la universidad son factores fundamentales para esa transformación. Yo diría que la educación sería primordial, más formación y más empleo. Necesitamos transformar la Ley 30 con unos elementos específicos, primero con gobierno y democracia universitaria y segundo bienestar y todos estos elementos contienen el hecho de que se pueda permitir el acceso a la universidad desde las juventudes populares. Queremos desde el movimiento estudiantil apoyar el tema de los restaurantes universitarios, también apoyamos la iniciativa de la democratización de la escogencia de los representantes ante los consejos directivos y queremos una ley, queremos la reforma, la Ley 30, una reforma incluyente, que todos los entes, rectores, lo que son los académicos, lo que son los barrios, lo que son las escuelas, podamos hacer parte de dicha reforma. Vinimos al Valle del Cauca, a Cali, para escuchar a los jóvenes de la Comuna 20, aquí en Siloé, y nos presentaron sus observaciones a la reforma a la Ley 30, que se asocia con posibilidades de acceder a la educación. Ellos quieren y ellas quieren más oportunidades para poder ingresar a las instituciones de educación superior públicas de nuestro país. Quieren además que las pruebas a ver no sea el único elemento por el que les miden su nivel de inteligencia y de conocimiento. Están abiertas y abiertos a revisar oportunidades para que hayan otros mecanismos con los cuales ellos puedan ingresar a las instituciones. Tenemos muchísimo potencial en nuestros jóvenes y la idea es que ahora iniciemos la ruta del cambio en la educación superior.